Música Servicios informativos de Navarra Televisión Aprueban 61 de los 578 aspirantes que se presentaron al primer examen de la oposición de bomberos. Los resultados se han publicado con días de retrasos por problemas técnicos. En el segundo examen, los candidatos que aspiran a conseguir una de las 30 plazas se enfrentarán a ejercicios físicos. Como están buenas tardes, esas cifras ponen sobre la mesa un porcentaje. Solo un 10,5% de los aspirantes han superado ese primer examen. Es 20 de febrero, se cumplen dos meses desde las elecciones generales y seguimos con gobierno en funciones. Mariano Rajoy ha anunciado hoy que si Sánchez no logra ser investido, volverá a llamarle para ofrecerle un acuerdo. Y además ha asegurado que en caso de elecciones, quiere volver a ser candidato de su partido a la presidencia. Si se produjeran elecciones, quiero ser el candidato del Partido Popular. Lo he sido en las últimas. Hemos ganado las elecciones con una diferencia de más de 1.700.000 votos sobre el segundo. En Navarra, el Partido Socialista ha celebrado su comité regional. María Chivite ha analizado la situación que se vive tras las elecciones en España y en Navarra. Y en ambas ha pedido diálogo, acuerdo y consenso. Y desde luego están instrumentalizando la euskera y esto ha de tener un efecto rebote. Nosotros no queremos confrontar modelos. Y nos apena como ciudadanía y desde luego nos preocupa políticamente la deriva que está teniendo este gobierno y también los partidos que lo sustentan. Y hoy en Elizondo se buscan extras para figurar en una de las películas que desde ahora situarán al Valle del Baztán en el mapa. Ya van a ver, cientos de personas han acudido al casting para intentar formar parte de esta próxima película basada en la novela El guardián invisible de Dolores Redondo. Como me gusta mucho Dolores Redondo y tal, pues no sé, me ha apetecido venir. Aparte de que Elizondo me encanta, hace un día precioso, pues pasaremos el día bien. Ilusión. Y positivo. Y positivismo, sobre todo positivismo. El Goya es nuestro, tío. Si te fijas en la cola, que no hay ningún bicote tan grande como el mío. Hay gente de aquí, me imagino, al menos que de aspecto no choquen mucho, a la gente que luego vea la película. Siempre hay pequeños papelitos que se pueden hacer. Es una manera divulgativa para acercar a los más pequeños las distintas especies de aves que rodean su pueblo. Hoy, en Falces, se han celebrado la cuarta jornada de anillamiento de aves. Una forma de conocer la evolución de estos animales. Y en deporte, su último entrenamiento de Osasuna antes del enfrentamiento de mañana contra el Zaragoza. Los jugadores, al término de su trabajo, han posado con esta pancarta para apoyar a sus seguidores. Por otra parte, Martín Monreal ha preparado hasta seis cambios en el once titular para mañana. Nos hemos pasado tres partidos con el coco comido. Estamos a dos, estamos a dos, estamos a dos, estamos a dos. Vamos a disfrutar, vamos a jugar y vamos a ver qué pasa. Algunos por deporte, muchos por mirar cada año al patrón de Navarra forman parte de esta peregrinación multitudinaria. Las Javieradas desde 2016 ya tienen fecha, así que apunten en el calendario 6 y 12 de marzo. Tienen una cita en marcha a Javier. Hoy se cumplen dos meses sin gobierno y tras las conversaciones que han trascendido de Mariano Rajoy con David Cameron, no se descartan unas nuevas elecciones. Rajoy asegura que si Sánchez no logra ser investido, le llamará al día siguiente para volver a ofrecer un acuerdo. Eso sí, si los socialistas no se mueven, habrá elecciones y Rajoy repetirá como candidato asegura. Si se produjeran elecciones, quiero ser el candidato del Partido Popular. Lo he sido en las últimas. Hemos ganado las elecciones con una diferencia de más de un millón setecientos mil votos sobre el segundo, que es una diferencia muy importante, con 33 escaños por delante. Y por tanto, mi intención es volver a presentarme en el supuesto de que hubiera elecciones a las mismas. Los socialistas navarros han celebrado esta mañana su comité regional, donde han hecho un repaso de la actualidad política y nacional y foral, en la que han dicho ser un momento crucial para Navarra y España. La primera escala de los socialistas navarros en su comité regional les ha colocado en la mesa de negociación que trata de conformar un nuevo gobierno en España, a la que le han pedido altura de miras y diálogo para alcanzar amplios acuerdos. Es hora de hacer política de altas miras y de demostrar qué voluntad tiene cada uno de los partidos para sacar a esta comunidad y a este país adelante y dotar a la ciudadanía de un mejor futuro. Han pedido acuerdos programáticos, de contenido, pero han criticado la teatralización por parte de Podemos en la negociación. Por lo tanto, ni generalidades ni veleidades. Programa, contenido, voluntad de acuerdo y voluntad de consenso. Y estamos a la espera de aquellos que parece que han venido a la política solamente a ocupar cargos y a echar órganos, órdagos, perdón, reflexionen y entiendan que gobernar no consiste en eso. Ya de vuelta a la actualidad política de la comunidad foral, los socialistas proponen priorizar las políticas económicas como motor de las políticas sociales en la construcción de la Navarra del siglo XXI. Por lo tanto, los socialistas estamos en lo que hay que estar y si la primera preocupación de la ciudadanía es el empleo y además entendemos que la mejor política social, ahí es donde tenemos que centrar gran parte de nuestros esfuerzos. La última parada del Congreso Regional les ha devuelto a las políticas educativas para las que han pedido un pacto político y social que supere los conflictos identitarios que han dicho alimenta el nuevo gobierno de Navarra. Y desde luego están instrumentalizando la euskera y esto ha de tener un efecto rebote. Nosotros no queremos confrontar modelos y nos apena como ciudadanía y desde luego nos preocupa políticamente la deriva que está teniendo este gobierno y también los partidos que lo sustentan. Un viaje de ida y vuelta por la actualidad política y social de España y Navarra donde se han mostrado necesarios para la consecución de amplios acuerdos. Aproban 61 de las 578 personas que finalmente se presentaron al primer ejercicio de la oposición de bomberos el sábado pasado. El gobierno de Navarra ya ha publicado el resultado provisional. De ahí que tan solo el 10,5% de los aspirantes hayan pasado este primer examen para acceder a una de las 30 plazas que se ofertan para cubrir ese puesto de bombero. Unas plazas que se distribuirán entre el turno libre y el de promoción. La segunda prueba consistirá en superar una serie de ejercicios físicos y la tercera, solo para quienes aprueben esa última, consistirá en ejercicios psicotécnicos y entrevistas personales. Y en relación a la OPE, en este caso de educación, varios sindicatos han convocado para esta misma tarde una concentración en la plaza del Castillo de Pamplona. Será a las 5 y media si quieren denunciar que la oferta pública de empleo anunciada por el gobierno encubre el concepto de lista única al ofrecer, dicen, una segunda oportunidad al opositor con las dos fechas programadas para Euskera y Castellano. Son jornadas importantes para los trabajadores de TRV porque el Comité de Empresas se reúne estos días con los altos representantes de la multinacional. La primera reunión mantenida ayer por la tarde entre el Comité y el director de Recursos Humanos junto con el vicepresidente de Operaciones de la multinacional fue una primera toma de contacto, según los responsables de los trabajadores. Advirtieron sensaciones positivas. El comité comunicó sus esfuerzos para buscar fórmulas para conseguir la competitividad de la factoría navarra, pero no a que entre las mismas figuren medidas traumáticas. Mañana domingo, nueva cita a las 2 y media de la tarde para acercar posturas. Y vamos con más asuntos. Las mujeres navarras ganan de media un 30% o menos que los hombres, lo que significa que tienen que trabajar 77 días más al año para igualar su salario. Son datos recogidos por un informe de la UGT que constata que la brecha salarial ha aumentado durante la crisis y que crece conforme aumenta el tramo de edad y la ocupación es de menor cualificación. La diferencia entre la ganancia media anual de los hombres y las mujeres es la mayor de todas las comunidades autónomas. Para UGT, una de las consecuencias de la crisis económica, reforzada además por la reforma laboral, está siendo la creciente precarización del empleo. Es un problema que cada vez más se visibiliza más y para que el que organizaciones como Save the Children están pidiendo ayuda a las instituciones para atajarlo. El bullying o el acoso escolar afecta a uno de cada 10 menores de 16 años. En el patio, en un rincón, incluso fuera del colegio, la mitad de los escolares confiesa haber insultado o pegado alguna vez a un compañero. Zorra, piojosa. Pero esa violencia es en uno de cada 10 casos acoso. Sufre violencia de un modo recurrente, intencionado y con un claro desequilibrio de poder entre agresor y agredido. Save the Children ha comprobado que hay más casos de violencia entre los 12 y los 14 años que entre los que tienen 14 a 16. Son más los acosadores chicos y más las víctimas chicas. Si se les pregunta por qué, no sé, es la respuesta común. También tener manía, hacer una broma o por caracteres físicos. Acosadores y acosados también comparten rasgos de personalidad. Tienen baja autoestima y pocas habilidades de comunicación. Save the Children exige una estrategia que recupere en centros públicos y privados asignaturas y tutorías que eduquen en igualdad. Necesitamos ayudar a las víctimas y a los agresores. Murcia, Andalucía, Melilla y Baleares encabezan la lista de casos de acoso escolar y ciberbullying. Filas interminables esta mañana en Elizondo. Cientos de personas se han presentado al casting para participar como extra en la película El guardián invisible de la escritora Dolores Redondo. El rodaje comenzará a finales de marzo y la sensación de que Baztán se convierta en escenario cinematográfico se dejaba sentir. Cara de susto, de tristeza o alegría. Hay que estar preparado porque cuando acudes a un casting no sabes lo que te vas a encontrar. Un casting, pues casting, a lo que sea. Una, dos y tres. Eso todo es improvisa. No lo he hecho nunca, así que bueno, pues a ver un poco la experiencia, cómo va el rollo y poco más. La película basada en la novela de Dolores Redondo, El guardián invisible busca extras y cientos de personas no se lo han querido perder. Estos libros me encantaron, sí. Me leí los dos primeros hace bastante y el tercero en un día. Me gustó tanto que es que necesitaba saber lo que pasaba. Como me gusta mucho Dolores Redondo y tal, pues no sé, me ha apetecido venir. Aparte de que Elizondo me encanta, hace un día precioso, pues pasaremos el día bien. Ilusión. Y positivo. Y positivismo, sobre todo positivismo. El Goya es nuestro, tío. Se buscan personajes pequeños que aparezcan en las escenas que se rodarán en el Valle de Baztán y que sus rasgos se acerquen más al espectador al norte de Navarra. Si te fijas en la cola que no hay ningún picote tan grande como el mío, pues por eso, por ejemplo. De gente de aquí, me imagino, al menos que de aspecto no choquen mucho a la gente que luego vea la película. Distintos tipos de personajes porque lo que a mí me ha llegado es que quieren hacer familias. Siempre hay pequeños papelitos que se pueden hacer. Muchos ya tienen experiencia. Somos más actores de teatro. Lo que pasa es que una vez que te metes en este mundo, pues oye, haces de todo. He estado en Las brujas de Zugarramurdi, la película esta que se hizo aquí en Zugarramurdi, con Alex de la Iglesia. Y bueno, pues fue una experiencia bonita, curiosa, ¿no? Ver cómo es el rodaje de una película, conocer a actores y actrices, así gente ya de renombre. Y curioso, estuvo bien, sí. Tras la fila, rellenar los datos, dos fotos y a esperar ser elegido para la película que comenzará a rodarse a finales de marzo. Pues de Lizón, ahora nos vamos a Corella, porque allí el Ayuntamiento recibía recientemente el galardón deportivo del Gobierno de Navarra al mejor proyecto innovador por Corella Latidos por tu Salud. Un programa que consiste en la preinscripción de deporte a la carta por parte de los médicos del Centro de Salud Local en función de las dolencias de los pacientes. Las corellanas María Jesús y Leonora participan desde octubre en el programa Corella Latidos por tu Salud. Ambas fueron derivadas por su médico de cabecera a la actividad deportiva más adecuada para sus dolencias de todas las ofertadas por el Ayuntamiento. Cinco meses después aseguran encontrarse mucho mejor. El trabajo tenía mucho dolor de cuello y de espalda y al final pues fui al Centro de Salud y me comentó el médico pues que eran muy buenos estos ejercicios y que al final pues especificaban, depende del problema que tenías y la verdad es que la espalda y el cuello mucho mejor. Fui al médico porque me dolía mucho la espalda, estuve haciendo deporte y como dejé radical me empezó a doler y como no sabía por qué era me dijeron de apuntarme a esta clase y aquí estoy. También tengo una tabla personalizada donde hago los ejercicios y muy bien. El Servicio Municipal de Deportes elabora cada año una ficha en la que recoge de cada práctica deportiva qué incidencia tienen parámetros del cuerpo como pulsaciones o impacto articular, su intensidad, volumen e incluso el perfil de los usuarios y para qué está indicado o no. Facilitamos al personal médico de cada actividad una ficha donde recoge esa información y directamente desde el Centro de Salud sin pasos intermedios van a la actividad que mejor le puede convenir para tratar una enfermedad o una patología en concreto. Un manual que facilita a los médicos de cabecera la preinscripción de cada curso. Luego un monitor personaliza la actividad para mayor eficacia. Si veo a una persona que ha tenido una lesión de rodilla y hago un ejercicio con un salto X pues esa persona tendrá que poner un apoyo o un salto intermedio o otra cosa porque no puede trabajar de la misma forma. Si tú tienes 20 años y tú 40, tú no puedes trabajar a la misma frecuencia cardíaca que eso es lógicamente. Entonces eso, aunque son los mismos ejercicios, con una intensidad diferente. 17 usuarios de entre 16 y 50 años participan en este programa. La iniciativa se complementa con un panel informativo actualizado en el Centro de Salud con Información Deportiva, la página web divulgativa Corella Latidos por tu Salud y un curso específico dirigido a hipertensos. Es una cita importante para miles de navarros. Hablamos de las peregrinaciones a Javier. La diócesis de Pamplona y Tudela han convocado las marchas para el 6 y 12 de marzo. Quienes acudan lo harán bajo el lema Peregrinos de la Misericordia. Esos días se celebran las javiradas populares, las más multitudinarias, pero también seguirán otras para colectivos específicos, como la militar, la sacerdotal, la de los enfermos o la escolar. En esta ocasión también se quiere hacer especial incidencia en la convocatoria de la edición número 31 de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará desde el 25 de julio. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Último entrenamiento de Osas, un entajonar antes de medirse mañana al Real Zaragoza en el Sadar. Una cita importante para los rojillos que quieren seguir cerca del ático y para la que han contado esta mañana con el calor de los Indargorri. Y a quienes los jugadores han agradecido el apoyo. Ha sido uno de los entrenamientos más animados de lo que va de temporada. Síntoma de la importancia del choque de este domingo, para el que tanto jugadores como afición han pedido un Sadar vivo y volcado con el equipo. Se ha demostrado a lo largo de la historia que Osasuna, cuando está súper arropado por toda su afición, es un equipo en su estadio muy potente y eso es lo que espero y deseo de aquí al final de temporada. En lo estrictamente deportivo y por lo visto esta mañana en Tajonar, este domingo ante el Real Zaragoza, parece que Urco Vera liderará el ataque rojillo, del que sale Nino por enfermedad, en favor de De las Cuevas que podría jugar de media punta. Martín ha probado esta mañana con un 4-2-3-1, en el que Olavide y Berenguer ocuparían las bandas para tratar de doblegar a un Real Zaragoza que se encuentra noveno a dos puntos de los rojillos. Son equipos destinados a estar ahí arriba, con unos presupuestos muy altos y entonces, en este momento están en una dinámica positiva, han incorporado, como habéis dicho, gente nueva, prácticamente la mitad del equipo habitual, por lo menos 4 o 5, creo que son gente que se han incorporado ahora y que, bueno, en este momento están dando resultado, ¿no? Aunque los cambios estratégicos de Martín no solo se reflejan sobre el césped, también sobre la hoja de ruta del equipo. Que nos hemos pasado tres partidos con el coco comido, estamos a dos, estamos a dos, estamos a dos, estamos a dos, y mientras estamos a dos, un partido, otro a dos, otro partido, a los otro partido, entonces, pensar es malo y pensar mucho es muy malo, y hemos pensado demasiado estos tres partidos, con lo cual no vamos a pensar, vamos a disfrutar, vamos a jugar y vamos a ver qué pasa. Mañana a las 7 y cuarto, Osasuna volverá a poner a cero el contador para afrontar la recta final de temporada, punto a punto, pelota a pelota. Mañana todo apunta a que Naucet estará en portería, lina de cuatro para Oyer, Miguel Flaño, Unai García y Javier Flaño, Merino y Otegui en el centro del campo, y de las Cuevas, Olavide y Berenguer, por detrás de Urcovera. Victoria importantísima por 4-3 de Magna Gurpea ante el Levante para mantener intactas las esperanzas de terminar el año entre los tres primeros. No fue una victoria cómoda, pero los tres puntos pudieron quedarse en casa. Pista nueva y nueva victoria. Magna Gurpea estrenó ayer la nueva pista del pabellón a Neitasuna con una trabajada victoria que les permite seguir soñando con terminar el año entre los tres primeros puestos. Fue un choque igualado de principio a fin, en el que cualquier acercamiento de los levantinos encontraba respuesta por parte de los navarros. Fue Jesulito el primero que, en el minuto 13, y tras este córner un tanto embarullado, abrió el marcador para adelantar a los de Imanola Regui. Magna Gurpea dispuso de más ocasiones para ampliar el marcador, pero superaron las cinco faltas y permitieron que Jordi Lledó hiciera la igualada con este doble penalti al filo del descanso. Ya en la segunda parte, y otra vez tras un saque de esquina, la pelota le llegó a Carlitos, que la colocó en la escuadra para adelantar por segunda vez a los navarros. Había empezado el recital de los de Iruzum, que tuvieron varias ocasiones para ampliar la ventaja en el marcador. Pero no llegaría hasta que, nuevamente tras un saque de esquina, Roberto Martíl culminara en gol un gran pase de Severi. Era el minuto 28 de juego y parecía que Magna se hacía por fin con el control del partido, pero casi en la siguiente jugada, Charly redujo distancias en el marcador, 3-2 y todo un mundo por delante. Momentos de gran intensidad e incertidumbre que solo Carlitos logró despejar tras asociarse con Gesulito para colocar el 4-2 en el electrónico. En los últimos 10 minutos de partido, Magna seguía amenazando la portería de los visitantes que optaron por el portero jugador, hasta lograr reducir la diferencia con el segundo gol de la cuenta personal del visitante Jordi Lledó, que ponía el 4-3 definitivo en el luminoso. Importante victoria que reafirma a los de Imanola Regui en su camino hacia una temporada de ensueño. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Conocer las distintas especies de aves que hay en falces y su evolución es el objetivo de la cuarta jornada divulgativa de anillamiento, en la que han participado esta mañana una treintena de vecinos. Este pequeño carbonero común de falces ya cuenta con su propio DNI para aves, tras haber sido uno de los protagonistas esta mañana de las cuartas jornadas de anillamiento de aves, organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente. Creemos que es una actividad bonita porque ayuda a determinar las especies que tenemos diferentes en este marco tan bonito del territorio bisón, para determinar también cuáles son machos, cuáles son hembras, para determinar si tienen enfermedades. Con ese código que es totalmente individual, es distinto para cada uno de los ejemplares, se podría saber de dónde viene o dónde ha sido anillada por primera vez la especie. Las aves han sido capturadas en estas redes japonesas junto a la mota del río Arga, en el territorio bisón. Después, un biólogo se encargaba de medir sus alas, cola y pico, pesar a los ejemplares y anillarlos. En solo una mañana han clasificado gran variedad de especies. Salboneos comunes, hemos visto ruiseñores bastardos, un petirrojo y creo que un acentor común. Por ahora esas son las especies, que son muy variadas y muy interesantes todas. En estas jornadas han participado varios alumnos del Colegio Público de Falces, quienes habían elaborado previamente en clase estos comederos para aves. Hoy han acumulado nuevos conocimientos. Dentro de las aves, este material nos viene genial, porque además para trabajar los números decimales, el tema de todo lo que son las magnitudes, lo importante es integrar este tipo de actividades en la programación de aula. Tras identificar a las aves, los propios niños eran los encargados de devolverle su libertad. He cogido un pájaro en la mano, en las patas. Para mí, soltar el pájaro y cogerlo, me ha gustado mucho. También como lo han medido y le han puesto la anilla. Hemos estado poniendo unas redes y los pájaros se han caído en ellas. Y después hemos ido cogiendo información sobre ellas. Niños y mayores disfrutaban así en Falces en una mañana radiante, aunando la educación y la concienciación medioambiental con la diversión. Bueno, pues de Falces ahora nos vamos hasta Tudela, porque allí pueden disfrutar hasta el 1 de abril de Papeles Pintados Improvisaciones. Es la muestra de Alach López, que se expone en el campus de Tudela de la Universidad Pública de Navarra. Con estas imágenes nos vamos. Saben que tienen más información a partir de las 8 y media de esta tarde, aquí en Navarra Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!